vencer el pasado sigue revelándonos más de su elenco y ahora te traigo a los villanos que estarán en esta nueva aventura ya que como les había dicho en vídeos anteriores la villana correrá cargo de áfrica zavala la cual le hará la vida imposible al personaje de angelic boyer otro es matías noboa el cual les dije que será uno de los protagonistas pero tendrá el mismo rol que tenía juan diego covarrubias en vencer el desamor ahora se ha integrado un nuevo villano el cual supuestamente es el actor ferdinando valencia a quien vimos recientemente en la mexicana y el güero en donde tuvo una participación especial ya que entró como el reemplazo de eleazar gómez valencia se dice que estará en esta producción ya que tuvo llamado el día de ayer en una hacienda junto con erica buenfil gabriela rivero matías noboa y manuel el flaco y bañes por esta razón se comenta que ya está confirmado otro que se integra es el actor juvenil ricardo manuel gómez a él lo vimos recientemente con una actuación especial en vencer el desamor mientras que las protagonistas recaerán en erica buenfil angelic boyer aranza ruiz y ana paula martínez los otros dos protagonistas masculinos serán sebastián rulli y horacio pancheri en ese elenco también están sebastián poza beatriz moreno manuel el flaco y bañes valentina busurro ignacio guadalupe roberto blandón miguel martínez daniela navarro andrés vázquez astrid mariel ya que el incastro samantha vázquez emanuel ocauri la pequeña camila núñez andrea locourt azale ortiz andré real iván bronstein arena y barra elías toscano regina velarde y andré de regil mientras los que tendrán participación especial son carlos bonavides david cepeda daniela romo claudia álvarez paulina goto jade fraser y emanuel palomares las grabaciones comenzaron el 8 de abril de este año 2021 en una locación ubicada al sur de la ciudad de méxico la trama principal es el hinchamiento digital y el uso y abuso de las redes sociales siendo producida por rocio campo en colaboración con silvia cano teniendo su estreno a finales del mes de junio dime qué te parecen los villanos que tendrá esta telenovela y te gustan los protagonistas cuéntame tu opinión en los comentarios y antes de irme no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo vídeo y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2021 o no 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 ¡Gracias!